Y hay un cuarto allá. 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 Unos vigilantes de una unidad habitacional registran con sus cámaras de seguridad un evento impresionante. Una mujer aparece y desaparece de la nada frente a ellos. Este es el documento. Sí, esta que estamos aquí bebé se grabó, pero es una mujer. Y hay un cuarto allá. ¡Vay, vay, vay, vay! Una chica publicó en su cuenta de TikTok lo que grabó su padre en su trabajo como guardia de seguridad en un estacionamiento. En uno de sus turnos comenzó a escuchar ruidos en una zona muy alejada y oscura. Cuando llega a revisar, lo que registra es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Buenas noches. Se reporta una luz parpadeante en el estacionamiento entre el sótano 1 y el sótano 2. Y hay un cuarto allá. Queda registro para el día de mañana. Pase su revisión. Repito, no hay nadie. Y hay un cuarto allá. Queda registro para el día de mañana. Pase su revisión. Repito, no hay nadie. Unos policías al internarse en un camino rural se fueron perdiendo al seguir los gritos de una persona. Lo que encuentran al final del camino es escalofriante. Este es el documento. Es una chibolita, creo. Es el documento del mundo. Es aquella reservada, mira. Hermano, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algún mal? ¿Algún mal? ¿Algún mal? ¿Algún mal? No sé, no, madre. Acerco, espacios. Acerco. Si, 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 güey, ahí está, ahí está. Ya está firmado. Ya está firmado. Logramos ya. Concha de su madre, güey, mira. Güey puta madre, güey. ¿Qué es? Concha de su madre. Porque creo que vas a pedir apoyo. Hay que llamar, güey, por ese lado, arriba. Mierda. Y este, por cerrar ansia. Güey, 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 en verdad. Concha de su madre. Ocho, güey puta madre. Llama, llama, güey, llama, llama. Llama, güey. Llamo, apacho, llama. Llama, cholo, centrado. Llama, llama, llama. Puta madre, ¿qué llama? Huevón, arriba. Pascual, me copia. Llamo, llama, 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 güey. Ocho, llama, llama, güey. Pascual, me copia. Pé, 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 se fue y pella, güey, según. Se fue, se fue, se fue. Acelera, acelera, acelera. Acae, acae, acae. Ocho, da la almacena, da la almacena. Míritas, mítame, 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 mítame. Baja, cholo, tío, baja, cáe. ¿Dónde es? ¿A dónde es? ¿Dónde es? ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Vamos acá! ¡Toca la acelera! ¡Para, para! ¡Acelera, mía! ¡Acelera! ¡Vamos, suba! ¡Vamos, suba! ¡Se apaga el carro! ¡Se apagó el carro, huevón! ¡Acelera, mía! ¡Acelera! ¡Acelera, cholo! ¡Vamos, pucha! ¡Llama, llama! ¡Llama, llama, llama! ¡Llama, huevón! ¡Llama, llama, cholo! ¡Llama! ¡Vas con la copia! ¡Voy a llamar a Rojas, huevón! ¡Que venga el apoyo, huevón! ¿Qué es esa huevada, huevón? ¡Va, tan gritado, cholo! ¡Acelera, grita, huevón! ¡Vamos, huevón! ¡Vamos! ¡No sé qué es con el señor! ¡Esa huevada es la llorona, huevón! ¡Condenado creo que es, cholo! ¿Esto qué es? ¡Sí, huevón! ¡De eso, huevón! ¡Estaban hablando, huevón! ¡Ah! ¡Puta mare, huevón! ¡Sí, mierda! ¡Parece a niños, huevón! ¡Ay, cuchas, su madre, está bien! ¡Puta mare, huevón! ¡Y el carro y mierda se apaga justo ahí! ¡Puta mare, huevón! ¡Cuchas, su madre, huevón! ¡Vámonos, cholo! ¡Vámonos, huevón! Hay que llamar a Carlos, ¿sí o no? Sí, sí, llámalo a Carlos. ¡Hay que llamar ahorita, cuchas, su madre, huevón! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!